Aquello que te presté, tú no me lo devolvides A pesar de que dijiste que me lo darías después Aquello que te presté, tú no me lo devolvides A pesar de que dijiste que me lo darías después Te llevan desde el pañuelo que tenía mis iniciales Las letras de unos cantares, la foto de mi carnet Un cassette de boleros que yo interpreté a capela Y aquel trocito de tela donde un corazón pinté Aquello que te presté, tú no me lo devolvides A pesar de que dijiste que me lo darías después Aquello que te presté, tú no me lo devolvides A pesar de que dijiste que me lo darías después Te llevan desde el pañuelo que tenía mis iniciales Aquel lechón de mi pelo que mi mamá en tercio pelo Me dio a guardar una vez Te llevan desde tus labios, te préstame un par de pesos Y el librito de los rezos yo también te lo presté Aquello que te presté, tú no me lo devolvides A pesar de que dijiste que me lo darías después Aquello que te presté, tú no me lo devolvides A pesar de que dijiste que me lo darías después Puedes quedarte con todo Puedes quedarte con todo, con cántares y boleros Hoy si me lo devolves, hoy si me lo devolves Puedes quedarte con todo, incluso hasta con los rezos Pero lo que son mis besos, hoy si me lo devolves Puedes quedarte con todo, incluso hasta con los rezos